Muy buenas tardes amiguitos y amiguitas. Les invito a hacer un pequeño trasplante. En esta hollita reciclada vamos a trasplantar. Una pequeña suculenta. Allá le puse mucha tierra. Siempre ando poniendo mucha tierra. Y luego pues me toca regresar al sitio. Vamos a trasplantar esta pequeña. Echeveria. Echeveria creo que es Pantene Frills. Pantene Frills. No tiene muchas raíces. Pero ya necesitaba un trasplante. Vamos viéndole cómo está la niña por aquí. Que estaba en una maceta reciclada. Bien está. De raíces está bien. Esta plantita como que le gusta mucho el agua. No sé qué pasa con este. Como que se está pudriendo la raíz. Así que vamos nomás a ponerle más sustrato. Vamos a ponerle más sustrato. Y le vamos a poner. Y le vamos a poner. Cortándolo. Ahí como que está mucho esta macetita. voy a verla en que poner ya amiguitos en esta maceta la vamos a poner esta casi al igual que esta esta muy honda pero la vamos a poner un poquito sustrato miren el tallito ya le corte esto no esta podrido esta bien ahí es lo que vamos a poner ya porque ella necesita amplitud no necesita profundidad ya amiguitos ahora por acá tengo esta maceta pequeña que le vamos a poner a la chiveria cubic frost que nos sobró de los 10 mini arreglos miren y tiene ya raíces no se si alcancen a ver miren tiene raíces así que las uñas sucias he estado en el jardín todavía no termina mi día de trabajo así que por eso estoy aquí y sigo con el trabajo ahora aquí vamos a hacer un trasplante de esta pequeña aquí tengo unas pequeñas le vamos a poner en esta maceta a este pequeño zingonium miren porque miren como está que largo necesita un tutor entonces a él le vamos a poner aquí porque ya necesita de un tutor y ella va a salir afuera a donde están las plantas de interior ahí va a salir esta plantita esta plantita tiene el sustrato más orgánico palito descompuesto miren aquí está el palito descompuesto tiene hojita tiene carbón un poco de ceniza un poco de arena y tierra eso es lo que tiene el sustrato de esta plantita y luego pues ya le pondremos el el tutor han entrado unos palísimos aquí bueno no importa como que ya ahí ya también vamos a trasplantarle otra ya creo yo un poquito más de tierra en esta maceta reciclada miren pongámosle por acá también le vamos a trasplantar a este zingonio miren él también crece largo y vamos a ponerle en otra maceta en esta la vamos a poner tiene muchas raíces de una planta que está ahí abajo le saqué y está bien bonita la de abajo también del jardín en el asiento le puse hojita espero que no se me resientan las raíces miren como quedó por aquí voy a ver si le pongo a los lados aquí al lado por aquí hay unas pequeñuelas ya ya le saqué miren este le vamos a poner para casito le pondremos agüita están están dos cingones y aquí en esta maceta que me regaló la señora rosita vamos a ponerle este precioso filo dentro que le tenía en la botellita de agua lo que pasa es que las hojitas están muy pequeñas mire entonces voy a ponerle aquí espero no se me quiera morir le puse un montón de hojita aquí debajo justo pasa el avión mientras pasaba el avión yo ya le puse la tierra pero aquí le vamos a poner juntos con este filodendron que igual como estaban los dos en el agua miren cómo está entonces vamos a poner él también aquí esperando que los dos no no se me vayan a resentir los niños así es como quedó me gustaría por aquí ponerle algún sed o un algo pero eso lo haré ya que baje abajo y después como les estoy haciendo actualizaciones de mi jardín entonces ya verán que le he puesto aquí claro el tutor va va porque va el tutor porque miren cómo está ya les hago ver la maceta está livianita porque miren cómo está se me dio la vuelta entonces necesita sí o sí el tutor hoy no está pesada la maceta porque tiene bastante sustrato orgánico por eso no está pesada la maceta si no ya estaría pidiendo auxilio este se quedó aquí porque este no se me da en tierra no se me da por nada pues está con el de lo que le las hojitas y está años y años solamente el tallito entonces ella va a quedarse aquí este es una mustera que le está recién saliendo él como como les digo un llavecito aquí miren les ha quedado y esta se queda aquí las tengo aquí al lado de la ventana a esta hermosita peperomia la vamos a cambiar de sustrato porque no sé qué es lo que le está pasando no tiene mucha raíz está un poco triste se me parece que tiene cochinilla algodonosa según yo y según las estadísticas del censo que le estoy haciendo no tiene nada estoy viendo miren las raíces como están pero como que no están buenas las raíces ah no si están buenas mis ojos es que no están buenos ha de ser seguramente del calor que tengo aquí adentro hace un calor porque estaba haciendo sol aquí como que ya como que ha estado queriéndose no sé como podrirse esta partecita porque está muy triste mire demasiado triste esperemos que con el cambio se sienta mejor ya aquí la vamos a poner no le voy a dejar que se se que porque el sustrato está seco y voy a dejarle ahí sin agüita una hoja se me parece que he tenido cochinilla porque cuando las hojas se ponen así mire es porque tienen cochinilla o a la vez se le pegó una araña ya así la vamos a dejar le puse enterrando con poquito de detallos para que tenga opción a crecerle las raíces si han visto que yo pongo pausa a lo que me pausa solita ya amiguitos esta tierrita voy a ver que botarle porque aquí tiene un montón de raíces les comento vean las raíces puede ser que tenga hongo entonces vamos a botarle esta tierra y amiguitos eso ha sido todo por el video de hoy seguiría trasplantando porque aún tengo plantitas que trasplantar pero les comento que ya se hace de noche y tengo que ir a subir las vacas así que amiguitos amiguitas muchísimas gracias por acompañarme y que dios me los bendiga mucho 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 hasta luego amiguitos que se no 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 Gracias por ver el video